El CNH además también informó de la intervención de un surtidor que estaría presuntamente realizando actividades ilícitas. Una intervención a la estación de servicio Full Tank en la ciudad del Alto, ubicada en la localidad de Achica Arriba, la cual en fecha 17 de noviembre del 2023 ha generado algunos actos irregulares en la comercialización de carburantes. La operadora informa de que ya se había descargado el combustible a lo que son los tanques de almacenaje. En ese sentido, a las 6 de la tarde se verifica dentro de lo que son el sistema de octano volumen por parte de la NH y se evidencia que solamente han registrado 14 mil litros de los 24 mil. Una vez que nos constituimos en la estación de servicio, verificamos de que la cisterna había sido desviada con rumbo a lo que es presumiblemente a la actividad de la minería ilegal a lo que son los yungas. Que gracias a lo que es la central de compra y venta, estamos tomando posesión y vamos a notificar dentro de lo que es el proceso administrativo y cumpliendo todos estos plazos a la estación de servicio bajo lo que es una notaría pública en presencia también de yacimientos y la NH para que se pueda contabilizar los activos que tiene esta estación de servicio y dure lo que es el proceso administrativo.